Que estamos de bajada y sin frenos Y han habido nuevas decisiones Ha habido una cosa que me he quedado con una cara de Se me ha juntado todo un poquito O sea es que de verdad me ha pegado un bajón Pero yo os digo en serio que estoy como Full reventado Yo creo que cada día va a ser más difícil que lo anterior Me quedan 8 capítulos del trap A 12 días de sacar el mejor físico de mi vida ¡Feliz Navidad! Mis nanos, bienvenidos a la vida del trap Ah no, 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 no Hoy el rey no puede ser feliz ¿Por qué? Porque no tiene ni castillo ni amor Hoy hemos hecho el amor En la cama tú y yo, quita guarro Bueno mis nanos, opa, opa, bienvenidos a la vida del trap 125, estamos por aquí ¡Vivos! Y ayer Súperé el rest day, la verdad que bueno Ayer fue día de revisión, ahora os cuento así un poquito Que tal, lo primero de todo, la hora vale En nada me tengo que marchar para clase Que ayer se me hizo tarde y no fui ¡Ah, fufi! Tío, para la clase que era no me cundió La verdad O sea, hice bien, me quité los pasos Estaba reventado Y nada, los rest days suelen estar hecho polvo Yo no sé si es que estoy cansado del día anterior Entrenar, si lo que sea O que como menos Pero estoy muy hecho polvo Se me hace súper largo el día del rest day Os lo digo en serio Comer menos hidratos Te lo juro que me deja tonto Os lo juro Ah, pero son hidratos, son calorías Bueno, en general es eso Comes menos Sí, pero no entrenas Ya lo sé Pero es más rato en casa Es menos comida Encima estás cansado Los rest days son una mierda Y ayer pese en la revisión 76,95 La última fueron 77,95 Y esta 76,95 Yo no he perdido un kilo De una revisión a otra En mi fucking vida Y ahora sí Es increíble, ¿eh? Como va el peso bajando Hoy he pesado 77,05 He pegado un poco rebote para arriba Pero bueno, ya sabéis Que estamos de bajada Y sin frenos Y tengo que comentaros cositas Porque ha habido revisión O sea, no voy a poner los odios de Libón Aparte porque son largos Joder, no sé Pues para ver un poquito la privacidad y tal Y yo os hago un poco el resumen Pero bueno Como funcionamos al final Es bueno Si tengo dudas o cualquier cosa Pues tío, le hablo Pero revisiones Que son así como más organizadas Más serias y eso Que son cada dos semanas Pues yo le mando las fotos Rellen un cuestionario De cómo está la semana Y todo eso Le mando los perímetros Porque me mido Y bueno, a partir de eso Pues se toman decisiones ¿Vale? Y han habido nuevas decisiones Ha habido una cosa Que me he quedado con una cara de Lo primero de todo ¿Vale? Hay que ser consciente Que estamos a 12 días A 12 días De sacar el mejor físico De mi vida ¿Vale? Que sí Que en unos años Volveré a sacar otro mejor Y que esto es mejorarse Pero hasta la fecha Va a ser el mejor físico de todos Ahora mismo Te diría que no estoy En mi mejor punto Porque obviamente Estoy muy descargado Así que las fotos de la revisión No las voy a enseñar Os jodéis Estoy más rajado que nunca De cortes Yo con las piernas he flipado La verdad Yo con las piernas he flipado Estoy muy rajado O sea, bueno, da igual Voy a enseñar un poquito así Un poco por encima Mira, mira, mira ¡Toma! Mentiras No te lo crees Ya lo verás Ya lo verás El día 15 Haremos el de esto Entonces quedan 12 días Así que hay que exprimirse Hemos estado hablando Y me ha pasado el reporte O sea, me ha dicho Que es muy bien Todo el rollo Que hay que apretar Que quedan 12 días Y la parte más importante De todas La más importante De todas A partir de ahora Ya no son 12.000 pasos ¡Bien! Son 15.000 ¡Pum! Y ahí digo ¿A partir de cuándo? A partir de ya Entonces mi gente Me sube el cardio Que no es cardio Porque el cardio es la bici ¿Vale? La dieta se mantiene igual El entreno Pues estamos en descarga ahora Así que por esa parte También estoy contento De que ahora Solo se entremos Un poquito más light Que no quiere decir Que vaya a tocarme Los huevos al gym Significa que Pues no vas al fallo Y te vas a destrozar Por otro lado Van a ser más pasos Lo que me jode Es el tiempo que me va a quitar Y lo que me jode Sobre todo es El hecho de que Los días que no salga de casa Hacer 15.000 En la cinta Va a ser mortal Así que seguramente Empiece a hacer Pasos en ayunas otra vez Para irme quitando Y que no se me haga Muy bola ¿Vale? O sea, lo peor que puedo hacer Es juntar todos los pasos Al final del día Y que esté muerto Tengo que separarlos Lo máximo posible Pero bueno No me parece Que un drama ni nada Lo de los pasos De hecho yo en la revisión Le digo Oye tío Si me quieres bajar la comida O me quieres subir los pasos Aprovecha ahora Porque vamos a acabar Y la idea se le he dado yo Que a lo mejor Él no lo tenía en mente O si lo tenía en mente Pero yo le he dicho Tío, si me lo quieres subir De verdad Juega conmigo Destrózame la vida Y bueno Le he dicho Y no me parece mal O sea, joder Ya que estoy acabando la definición Pues prefiero apretar El último sprint Y acabar con todo ya Y más ahora Que encima Pues los entrenos No van a ser súper súper bestias O sea, no va a ser Ah, drops Tres, drops No sé qué No sé cuánto Bastante rir uno Rir dos Y hoy empezamos ya El microciclo de descarga Que van a ser nueve entrenos Hoy nos toca espalda Mañana por la mañana He quedado para entrenar Con Rubén Y haremos empuchis Así que bueno De momento La cosa bastante bien Quedan pocos días ya Y vamos a desayunar aquí Los cereales Opa Que no quedan Nada Me estaba haciendo la comida Ya me lo he dejado todo hecho Que nada Me voy para clase Y simplemente nada Deciros eso tío Que estoy muy focus De verdad que Cero fallos Nada de gilipolleces Ni se me pasa por la cabeza Saltarme la dieta Tengo unas ganas de cumplir O sea, estoy muy modo culturista Muy modo pum 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 Así que Estoy muy modo túnel Y hay cosas que estoy dejando de lado Últimamente Porque eso es así Pero tío Por lo que respecta A todo esto Creo que lo estoy haciendo genial Y coño Vale la pena Es el último sprint De la definición Qué mejor momento ahora Que estar centrado Que ahora O sea Es que ahora mismo No me puedo permitir Hacer el tonto Ni Ah Fufi No sé No Vente a saltar un puente No Son 12 días Hay que apretar Con esto también Voy a demostrarme Si tengo la capacidad El compromiso De poder cumplir Si algún día Quiero llegar a competir Que sí que Si voy a competir Lo voy a pasar peor Y todo lo que tú quieras Pero Si cumplo con todo lo que estoy haciendo ahora Ya estoy validando De cierta manera De que tío Soy capaz de mantener una dieta Mantener un descanso Cumplir con los entrenos Los pasos Y ya cuando la cosa va apretando Porque a ver Si no estoy en punto de competición Pero tengo un porcentaje de grasa bastante bajo No me preguntéis cuál Porque no lo sé Tío Eso es una mierda Es que tampoco me importa mucho saber el porcentaje de grasa Porque es un número Lo importante es cómo te ves Entonces Sería por curiosidad Y lo que sea Y nada gente Yo creo que Vamos muy bien De verdad Estoy con ganas En nada me tengo que ir para clase Me da un poco de palo Así que De cara a la semana que viene Yo no sé qué voy a hacer con las clases Es que me da una pereza ir Porque es como Joder el rato que estoy Para ir y venir en metro Podría estar andando Y quitándome pasos Así os lo digo A lo mejor me piruleo Alguna clase más Hasta que acabe la defi Pero es por una causa mayor Es por una causa mayor Es importante ¿Vale? Estoy anteponiendo bastante El hecho del gym A los estudios A vídeos y directos no Porque lo puedo compaginar bien ¿Vale? Pero sí que Sobre todo a estudios Pero Tienes que entender que Estoy en una fase En la universidad ahora mismo En la que no hay exámenes El trimestre ha empezado Como quien dice Entonces Más que por algún trabajo O alguna entrega No tengo que hacer mucha cosa Los exámenes los voy a tener A finales de junio Y yo a finales de junio Estaré ya en volumen Tranquilito Y lo podré compaginar todo mejor Con menos pasos Con menos rayada mental Con menos Cansancio Que es un poco lo que peor llevo Y nada La verdad que estoy bastante animado Yo creo que se nota Que ha pasado rato Desde que me he despertado Que estoy grabando esto Pero bueno Vamos aguantando bien La verdad que Es que no sé tío Yo es que me enrollo aquí hablando tío Ya Tengo que haceros el Os tengo que pasar la encuesta No sé si para este vídeo Ya la tendré hecha o no Pero quiero pasaros una encuesta Para el canal de Fufi Vlogs De cuánto queréis que duren los vídeos Bueno Cuánto os gustaría Luego haré lo que me salga Los huevos Pero más o menos en plan Con nivel de edición Que si música Que si no Que qué queréis ver Que qué no queréis ver Entonces bueno Si lo tengo ya lo diré Durante el vídeo Pero que sepáis que voy a hacer Como una encuesta Para los Reals Para los que veis esto Porque quiero saber Vuestra opinión de cara El volumen Que cuando acabemos la definición Vale Dejaré de subir vlogs a este canal E irán todos al canal de Fufi Vlogs Vale Lo repito Porque todavía hay alguien Oh Ya no subes vídeos Alguno lo va a poner en los comentarios Pues es muy gracioso O sea Yo ya los tengo fichados Y además de uno Le cogía así La reventaba Oh Ya no subes vídeos Fufi Y ahora vas al gym Pero tú eres tonto Que jueguen cada capítulo Y lo intento decir Yo sé que no todo el mundo Se ve todos los capítulos Porque es difícil Un saludo para los que me veis cagando Un saludo para los que me veis comiendo Y un saludo para los que me veis Haciendo el cardio Que yo creo que son los tres mejores grupos De gente que me ve O el cuarto Que sois también los que me veis Mientras hacen los deberes Tenéis que poner De qué team sois Porque hay un poco de todo Yo creo que son esos cuatro main targets Dudo mucho que alguien llegue Se siente y se ponga Voy a ver el trap Eso tío Estoy joder Estoy contento Se me nota sonriente Tío Hay otros días que estoy Bueno gente No sé qué No sé cuánto Y también quiero anunciaros Que ayer Borré un canal de YouTube Fufi no cabrón Yo creo que todos conocíais El canal de Industria Fufi Que es el que hice Para subir vídeos Cuando me tiraron Dos strikes El Vadim Cabalera El calvo cabalera En el canal De Fufisito Porque le reaccioné A no sé qué Vídeo de un viejo Moviendo una cola de burro Y qué sé qué No sé qué era Pero bueno Me he hecho el canal este Y le he cambiado la foto Le he cambiado todo Y aquí voy a subir Todos los clips De las charletas De lo que suena Twitch Así que nada Yo os lo aviso por aquí Porque lo estuve haciendo ayer Y ayer como no grabé Pues tampoco lo dije ahí Pero mirad qué foto más sexy Me la hice yo Aquí todo Lila Madre mía El branding El Fufi le estaba El Fufi le estaba Mira qué carita Es que madre de Dios Soy un terroncito de azúcar Nada pero muy guay tío Muy guay Nada ir a seguir los canales Así que Fufi Tienes cinco canales de YouTube Sí tío Es lo que hay El imperio contraataca Star Wars Y por cierto En el canal de Fufi Vlogs Somos ya casi 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 mil No dudo de vosotros De que vamos a llegar A los mil Antes de empezar el volumen Así que Suscríbete Y no te pierdas Absolutamente nada Y sí Todos estos son los canales Tengo el canal de Fufi Vlogs Que es el nuevo Y luego estos cuatro Señor Fufi Fufisito Fufi Talks Y Ifuf Que a ver si revive Revive Ifuf Estoy subiendo los gameplays En Fufisito Nada voy a hacer la mochila La maleta Y nos vamos Para la high Para la universidad Hoy llego bien creo Bueno pues yo he venido de clase Estoy todo rayado Y aprovecho la clase Para comprarme por Amazon Una botella de estas Que te marca los litros Y lo traeré Pero bueno Hoy me he bebido esto Que es un litro y medio Y todavía me queda Y para rellenar la botella He dicho tío Paso de rayarme Me compro esto Ocho pedazos de litros Tío Y ya lo iré rellenando Mi idea no sé Es más o menos Saber cuánto bebo hoy Pero creo que voy a empezar A beber cuatro litros Cuatro litros y medio Al día Y más o menos Si que me gustaría Estandarizarlo Y también me he comprado Por Amazon La típica báscula así De drug dealer De que pesa la sal Entonces cada día Me echaré rollo ahí Yo que sé No sé cuánto Me ha dicho Cuatro o cinco gramos Seis No lo sé Luego lo veo bien Ya os diré Lo que hago con la sal Pero echarme ahí lo del día Y lo que no me eche para cenar Me lo echo para comer Y tal Y sí Echarlo más o menos En todas las comidas Y bueno He aprovechado Y aparte de andar más Porque ya empiezo A hacer 15.000 pasos ¿Sabes? Que a ver Que es la una y media Pero bueno Llevo 6.000 7.000 Entonces Voy por la mitad O ni siquiera Por la mitad Por desgracia También he aprovechado Para ir al súper Y os voy a enseñar un poco Mi haul Del súper Pollo Esta verdura Que me la hago Cuando tengo hambre Sobre todo los rest days Pero bueno En general No me echo ni una bolsa Ni la bolsa entera Me echo poco Y esta Es pimiento Y tiene Por cada 100 gramos 28 calorías O sea Un chiste Más yogures de caramelo Que os encantan Luego leche desnatada Porque la papilla Me la estoy haciendo Con leche semi Pero quiero hacerme la contestada Porque tiene un poquito Menos de cal Pero la verdad Es que las calorías De la leche Son una broma También Pero bueno Entre broma Y broma Va sumando Bueno Otra de estas Por tenerla Luego Siempre por si acaso Naranjas Que las meto en la nevera Para que no se me pongan malas Luego la papilla Me decís ¿Con qué la haces? La hago con caseína De My Protein Y como crema de arroz Están fuera de stock Me pillo esta Que es la que más espesa Queda de todas las que he probado Así que a lo mejor El sabor no es el mejor Porque es crema de arroz Neutro Obviamente si es crema de arroz Con chocolate y tal Pues está más buena La caseína Al menos es de chocolate Pero de verdad os digo Creo que de las cremas de arroz Se te hace súper espesa Y para mí Que estoy pasando hambre La mejor opción Sin duda Me la podría hacer con agua La crema de arroz Pero a tanto no quiero llegar Luego Tenemos por aquí Macarrones Los rallados Como tú cuando te dejo tu ed Pollo Y dos más de leche Porque me hago papilla todos los días Ya no me hago tortillas Me hago papilla Y nada Esto es todo lo que me he comprado Voy a meterlo en la nevera Y voy a comer Ya que tengo Hambre 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 Y eso Que palo sacarlo Y que palo volverlo a meter Así es lo que digo Y nada A seguir bebiendo agua Pero sin pasarse Luego estoy todo el día meando Tío Normal Oh shit 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 Ya estoy con la comida Que hambre tengo Tío Hoy estoy tardando mucho Entre el desayuno y la comida Pero bueno Al menos Me lo estoy tanqueando bien Esa parte es importante Me he dejado la comida hecha Para irme a la uni Lo malo Que no me lo he dejado Cortado todo Y pues bueno Con toda la milonga Porque lo tengo hecho Pero cada cosa Pues la verdura en el airfryer El pollo y la sartén Y luego los macarrones Pues en el colador Hostia Está caliente esto Y lo he tenido que juntar Y obviamente Yo lo peso Entero lo que hay Y la mitad para comer La mitad para cenar Porque si no Hecho ya está Pero quiero que quede Más o menos la mitad Porque si no luego me rayo Bueno Segunda botellita de agua Al día Me he tenido un litro y medio Esta no sé hasta cuánto Voy a beberla Pero allí me llevaré otra Y seguramente Yo creo que con tres hoy Me quedo tranquilo Y es un poco lo que Me gustaría beber Cuatro litros y medio Pero bueno Me ha dicho que si Tengo que beber más un día O lo que sea Pues no pasa nada Que no es en plan Hostia Son las ocho de la tarde Y me he bebido los cuatro litros Ya no sé qué hacer Me muero de sed Me muero de sed Hombre tampoco ¿Sabes? Solo que para llevar un poco el control Y me voy a medir también La leche desnatada Que le he hecho a la papilla Porque no la he controlado Y era un poco bueno Le voy echando hasta que quede Como me gusta Simplemente para tener Más o menos control Y que se quede estable ¿Vale? De que no sea que un día Bebas diez litros Otro día bebas dos Y digas Ay es que no sé Qué pasa con el peso Pues para que quede Más o menos estable Y de cara a la carga Eso pues va a ser interesante Es importante También aprovecho para hacer pasos Y cerca de la uni Hay un sitio para tomar el sol No de ahí me tomo el sol Sino de rayos uva y tal Y creo que lo voy a hacer Voy a hacer un par de sesiones De cara Que me siento súper nano Tío realmente Yendo a los rayos uva Pero bueno He ido y a pedir información Y seguramente La semana que viene ya Empiece Y me pegue algún que otro Ya encontré la experiencia Me siento raro Pero lo voy a hacer Porque estoy muy blanco Y no quiero Y quiero que las fotos Del último día Y los vídeos Queden de puta madre Y siento que La luz me va a quemar Entonces voy a ir Estoy full of focus Entre que voy a ir Cargado a tope Con los músculos súper hinchados Moreno Depilado No sé tío Iré sin gao también Es que no sé qué me falta Pero vamos Ese día va a ser Prime No sé cómo voy a quedar De moreno Me ha dicho la tía Bueno tú te vas a poner Moreno rápido Y yo bueno a ver No me he puesto moreno No sé cuántos veranos Porque el único La luz que me da Es el fuego este de aquí Entonces bueno Entonces yo he ido al gimnasio Pues no Pero sí que recuerdo Que cuando era pequeño Y me estaba todo el día En la piscina O en la calle En verano Pues me ponía bastante moreno Lo que pasa es que ahora Como estoy todo el día encerrado Es lo que hay gente Es lo que hay Todo sea por verme enano No creo que lo continúe mucho Eso a lo mejor una vez al mes O cuando me apetezca Pero no me apetece estar Moreno en invierno Ahí que dices tú Tío O eres raro O que se te quede la piel rara Por los rayos Nada A comer Y a callar De verdad que comer y dormir Es lo que más feliz me hace ahora mismo Bueno 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 gente Estoy ya por aquí Con la comida Quiero acabar de hacer un par de cosas Antes de ir al gimnasio Aunque bueno Son las tres Y sí que sabiendo Que ahora tengo que hacer más pasos Y tengo que estar más rato en la cinta Pues tampoco me puedo reggaetonear tanto Y tengo que ir por lo que tengo que ir Me he hecho la papilla Que aquí la tenéis Es lo mismo de caseína Lo mismo de De verdad que la caseína Es que la hace mucho más espeso Y queda Si queda así tío Así Bueno el de esto no sé Lo he visto el tupper este en mi casa Y digo pues lo voy a usar Y la verdad que que sea con las paredes altas Va bien para poder menear Y que no se te salga Bueno Son 200 mililitros de leche Y luego le he echado 50 de agua No soy muy fan de echarle el agua Pero queda raro Pero bueno luego El agua pues no tiene calorías Y le he echado esta botella de aquí Que les he puesto ya numeritos Y me voy a llevarla Como esta está empezada No sé si me la voy a beber todo en el gimnasio o no Pues me voy a llevar la tercera Que esta Ah no La he dejado ahí en la mochila Pero bueno me la he dejado ahí ya para llevármela Y nada me voy a tomar esto como pre-entreno Me he metido el congelador Porque la he tenido que hacer ahora rápido Y quiero tomármela más o menos fría Calentorra queda rara Pero fría mejora mucho Como entra Y de pre-entreno un café Aquí le he echado 100 mililitros de leche Desnatada Lo estoy controlando todo No porque calorías ni nada Sino más que nada por Por tema litros De sal He mirado y voy a echar unos 10 gramos de sal No sé si es mucho o si es poco No sé si os lo medís vosotros Pero esto tampoco hace falta hacerlo todos los días Yo lo voy a hacer pues porque voy a hacer como una Puesta a punto entre comillas Y sí que pues tener estos valores controlados Va bien Pero vamos Que no se os vaya la olla a vosotros Pesando el agua Pesando la sal Es una gilipollez O sea no lo hagáis Yo no lo he hecho nunca Lo estoy haciendo ahora solo por este momento especial Por acabar la defi ¿Vale? Y eso Hago un par de cositas Y nada Gimnasio Aunque sea flojito Tengo que ir focus Y luego los pasos Tío Hostia y la bici Que quedan 12 días Tío No queda nada Va fufi tío Y los últimos días será de carga Habrá menos pasos Una semana más Aguanto una semana Es una semana más A full Puedo aguantar Perfectamente Tengo la cabeza en mi sitio Estoy bien Se puede chavales Y le pregunto al Ivo más o menos En volumen Cuántas calorías quiere hacer y tal Y creo que la primera subida van a ser sobre unas 300-400 cal Bastante chill Si me preguntas Pero hombre Entre que bajemos los pasos Quitemos la bici y tal El margen de calorías Va a ser bastante más alto ¿Sabes? Entonces Por no subir mucho la comida Y para quitarme un poquito de cardio Pues bueno Empezaremos con eso Y poco a poco ¿Vale? La mentalidad va a ser la misma que en definición La de vamos viendo La subida de calorías va a ser muy controlada O sea no se van a subir calorías Ay me he estantado una semana Méteme 500 calorías más No, no, no Así no va a ser Iba a ser bastante estoico Volumen estoico Madre mía Bueno pues ya estamos Por el jeans La verdad que ver los pasos que me quedan a hacer durante el día Me quita toda la gana de vivir Pero bueno no pasa nada Aunque tampoco estoy súper motivado para entrenar Porque realmente Es un entreno de descarga Y no lo afrontas igual Que cuando son entrenos duros duros Tengo que aprovechar esos entrenos Para hacer la técnica lo más perfecta posible Sí que es cierto que cuando vamos al fallo y tal Pues dentro de un margen Pues se puede trampear Pero aquí no tiene sentido trampear ¿Vale? Entonces nada esto que hacía siempre fallo y parciales Ahora va a ser rear 1 Así que nada Aparte de la bajada de peso por dar el rear Y porque estoy más débil que nunca O sea pensad que estoy con más cardio Menos comida Más reventado Entonces se me ha juntado todo un poquito Y que no es el momento ahora de hacer el loco Simplemente aprovechar la cerra técnica Llevarme el estímulo lo mejor posible Y ponerle cabeza Ya habrá tiempo en volumen para reventarme Así que vamos a darle Nada de parciales Que me encantan las parciales Se me va a hacer raro no ir al fallo Se me va a hacer muy raro Me entraba uno más Sonidos 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 Bueno, tercer ejercicio El remo en punta con las mancuernas El banco este Buah, tengo que deciros que estoy muy Muy reventado, no sé si no estoy motivado Pero igualmente un treno fuerte, pero me noto hoy Excesivamente débil, tío Es como la fuerza salió del Del cuerpo, pero bueno Le doy fuerte igual, obviamente No nos vamos a hacer reír dos, que cuando hacía aquí fallo Con parciales, pero igualmente, tío Hay que estar focused y exprimir Cada serie, vamos Uf, deja de hablar solo ya, coño Oh, maldito reír dos, tío Se me hace raro entrenar así, tío Se me hace súper raro Dios Tío, qué mierda, tío Te lo juro, eh No me gusta esto Quiero hacer volumen ya para entrenar fuerte, tío Es que a mí lo que me gusta es entrenar, tío Y estar, aparte de con la correa corta Y a medio gas por las calorías Esto es una mierda Y a medio gas por las calorías ¡Ajá! ¡Ajá! Dios 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 ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Ok! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, ahora los 15 minutos reglamentarios de la bici, a ver si me los quito ya de encima Y luego me quedan por dar 6.000 pasos, tío Buah, es que lo que más va a costar ahora no es la dieta ni el entreno Lo que más va a costar va a ser el puto cardio, tío Me cago en todo Nada, gente, empezamos a darle a la bufineta en 3, 2, 1, ya Buah, Dios mío, chavales Ya estaría 15 minutes ¡Qué tortura, tío! Se hace súper, súper largo Ya me lo he quitado Pues aparte bien Y sobre todo más que por tema respiración Es que las piernas no me van En plan, las piernas las noto súper lentas Y como que le cuesta, ¿sabes? Porque a nivel respiración Sí que cada vez lo voy viendo mejor Pero a nivel pierna Es como que no me resuelve el músculo, ¿sabes? Pero debo tener tan vacío de glucógeno Y con menos energía Como tengo la energía justa Para despertarme, respirar Comer y cagar Que no me pidas que haga bici Pero bueno Menos los pasos No cansan Pero iba a hacer los pasos del tirón Antes de llegar a casa Pero me da a mí que voy a volver Para tomarme la fruta Cargar un poquito la energía Y hacer los pasos que me quedan Y luego ya Pues cenar Y lo que acontezca Bueno, al menos a las 6 y cuarto Ya me he quitado el entreno Casi todos los pasos La bici Y ya estaría Yo creo que cada día va a ser más difícil Que el anterior Pero bueno Que venga la definición Que la estoy esperando Venga Fufi Fufi andador Venga vamos 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 Llevo 10.000 pasos Y me quedan unos 5.000 Serían 12.000 Pero vamos Que menos han subido Me apetece Obviamente No me apetece una mierda Hacer pasos ahora Pero Es lo que hay que hacer Y obviamente Se cumple y punto Vemos el calendario Que quedan 12 días Que son 12 días Tío No es nada ¿Qué le pasa a esto? Estar chirriando mucho Ay 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 No me lo voy a poner a 6 kilómetros por hora Porque me muero Me lo voy a poner a 5 kilómetros por hora Y ya estaría He llegado a casa Me tomo la fruta Tío he comido un poco de la cena Es que la cena cada vez Hay menos cena Porque durante el día voy comiendo Es que tengo un fucking hambre Increíble tío Es que estoy normal Pero a la que empiezo a comer Quiero comer más Quiero comer más Quiero comer más Así que nada Chavales Andar Aquí encerrado Podría hacerlo por la calle Pero con la mochila Y todo el rollo Uuuuuh Y esta hora me está molando Para entrenar Pero bueno Mientras esté la uni por delante Pues me jodo Y tengo que ir a clases Y tengo que Estar esposao Fuf esposao Que me estoy muriendo Y por cierto Me queda esta botella La mitad Y de la otra también Más o menos la mitad A lo mejor no tengo que beber 4 litros y medio Tengo que beber solo 4 O 3 y medio No lo sé Hoy he sido un poco día Para calibrar Porque yo bebo siempre Y no me preocupo Cuánto es Yo hoy sí que quiero saber Vale Esto es mucho Esto es poco Y ya cuando tenga la botella Que me lo mide Pues saberlo perfectamente Andar Y a callar Nano Me muero Llevo 46 minutes A 5 kilómetros por hora 46 minutos Que se te va la puta O sea He entrenado He hecho un montón de pasos Y me he estado aquí 50 minutos más Tranquilamente Andando Para hacerme 5000 pasos Es una exageración O sea Os lo digo en serio Que no tiene sentido ninguno Yo os enseñaría La aplicación del podómeter Que es la que uso Para los pasos Pero se buguea Tío Va mal Me pone que he hecho 10.000 Y el jueves Me puso que hice 1724 ¿Cómo voy a hacer 1000 pasos? ¿Estás gilipollas? O sea No sé No entiendo A lo mejor es Un día que no salí de casa Como si ayer no salí de casa Y los hice en la cinta Pero ¿Por qué coño No cuenta los pasos en la cinta? Si en el móvil lo cuenta O sea Aquí lo cuenta Aquí ya voy por 15.000 Nada que en la aplicación del móvil No lo pone Pero en el Apple Watch Me pone que llevo 15.000 No lo sé Vaya burrada Pero bueno Estoy muy muy cansado Sí que voy notando Que el entrenamiento No ha sido tan duro Y que no me ha costado Tanto hacer los pasos hoy Pero lo que cuesta No es el primer día Lo sé perfectamente Esto lo que va a estar jodiendo Va a ser Mañana hacer otra vez 15.000 He pasado otra vez 15.000 Al otro otra vez 15.000 Entonces suma 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 Eso Aparte a A todo el resto Entonces joder Estoy hecho una mierda Yo sé que a la que me siente Me voy a quedar Planchado Pero bueno Hemos cumplido No penséis que me voy a saltar nada Y el cardio es una mierda Lo sé Pero lo voy a hacer igualmente Es lo que hay mi gente Es lo que hay Madre mía Esto si que es fucking vida el trap Se me pasan los días volando Pero a la vez no Es una mierda tío Porque para lo que quiero Si que va rápido Para lo que no va lento Me cago en la puta Mira Esto es lo que me queda para cenar Nada Una miseria Son ahora mismo las 8 y cuarto Y voy a aprender directo Y digo Estoy reventado No hago directo No voy a hacer directo Porque cuando estoy en directo Te lo juro que se me olvida El de esto de comer Y estoy con vosotros Me distraéis De verdad que os lo agradezco un montón A los que os paséis por ahí Os lo digo siempre Digo joder estoy aquí Y se me olvida que tengo hambre Y cosas así Y bueno Me lo voy a comer Ahora mismo Mientras dejo el vídeo este Subiéndose en el ordenador Y empiezo a aprender directo Pero ya cuando empiece directo Ya no me queda cena No Hoy Mi plan es Pasarme el cuphead Estoy en el jefe del dado Y luego me toca El diablo Pues hoy me lo quiero pasar Si o si Y nada No hay mucho más que decir por hoy Simplemente eso Que seguimos apretando Que hemos subido Un nivel más de intensidad Con los pasos Que no es nada del otro mundo Pero va a haber un día Sobre todo los días de descanso Que se me va a hacer mucha bola Y más que por el hecho del esfuerzo y tal Es más que nada por el tiempo que te quitas Sabes Que no estás tranquilo Y todavía sigues haciendo 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 Y lo que voy a intentar plantear Para que no se me haga mucha bola Es quitármelo lo antes posible del día O sea por la mañana O voy a entrenar O me voy a andar Quedarme quieto Y luego que se me haga mucha bola Joder Es una mierda Acabarme la cenita que me queda Nos vemos mañana más apretados Hoy son 12 días Mañana serán 11 O sea estamos ya A nada, 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 nada Absolutamente nada Nos quedan ¿Cuántos capítulos del trap? Nos quedan 8 capítulos del trap No quiero que se haga la definición ¿Cuánto va a durar el volumen? No lo sé Esperemos que más que la definición Pero la definición ha durado Lo suyo, lo suyo, lo suyo Así que nada chavales Un besito a todos Recordaros que tenéis en MyProtein Ahora mismo Hasta un 70% más Un 20 extra Si utilizas mi código Y el link que tienes abajo Te lo agradezco enormemente Porque haces que siga Con la vida del trap Y nada El código 6Refufi Ahí lo dice Es que me han dicho Que nada, hay ofertitas Así que estad atentos Ya os iré avisando Dale like Suscríbete Todas esas cosas Un besito a todos No quiero agarrar mucho más el vídeo Simplemente acordad de esta carita Porque en volumen Se va a acabar el Lufmasin Y el MeaWin Un besito a todos Y como siempre digo Larga vida Un besito Yo he hecho los Fucking 15.000 pasos Tú no has hecho una Fucking mierda hoy Es que tienes dos pesas En los brazos Pero estás gordo No me mires con esa cara De Virgo Que te meto con toda la mano abierta Que te pongo mirando Para la pared